Hola, bienvenidos a Percepción Olfativa. El día de hoy les quiero conversar sobre una de mis fragancias favoritas. Esta es Acqua di Gioia de la casa Giorgio Armani. Es una fragancia que pertenece a la familia olfativa floral acuática y fue creada por tres perfumistas que son Long Don, Anfilippo y Dominic Ropeo. Fue lanzado el año 2010 así que lleva mucho tiempo en el mercado y por lo tanto ha sufrido formulaciones que también les voy a comentar más adelante en el vídeo y la verdad es que está inspirada en la isla Pantelaria en Sicilia que evoca a estar en un verano fresco sobre una terraza cerca de la playa y recibiendo esta brisa húmeda y fresca y por supuesto estando muy bien vestida. Así que quédense que ya comenzamos con esta reseña. Vamos a comenzar viendo cómo es la botella y aquí pueden observar ustedes que es una botella en cristal con una estética curva. La tapa es acrílica y asimila a una piedra de cuarzo verde, es muy femenino y en líquidos de color verde pálido, no la botella. El formato de venta es de 30, 50 y 100 ml. Esta es de 100 ml y el vaporizador es muy amplio, así que se los voy a mostrar. Perfecto, así que ahora quédense y les voy a comentar cómo se desarrollan las notas de este perfume. Para comenzar a hablar de las notas vamos a explayar el perfume por aquí y por acá. Me encanta mucho este aroma. Bueno, esta salida de verdad que te levanta. Algunos la describen como un mojito suave y la verdad es que sí, refrescante. Es como estar en una terraza con amigas tomando algo en la carne. En la parte cítrica algunos lo definen como un limón de amalfi o un limón limofiore. Me costó mucho decir esa palabra o aprendérmela. Pero la verdad que para mí es un cítrico ligeramente dulce y está acompañado por esta nota de menta. Por lo tanto, en resumen, tenemos en la salida un cítrico con una nota de hierba. Es muy cálida. Luego, cuando comenzamos a notar las flores, sería la tapa de corazón, esta sensación a lima o limón y de nota de menta persiste. Pero luego ya empiezan a salir las tonalidades florales que sería por un lado el jazmín y por otro la peonía. La verdad es que esta fase se siente limpia y acuática y este sentido acuático es ese sentido húmedo que hemos conversado en otros perfumes como el de Zara, el Light Minum. Por lo tanto, tenemos la frascura del jazmín o esa sensación a limpio y la alegría de la peonía. Por otro lado, también podemos percibir ligeramente un sentido frutal, especiado y eso gracias a la pimienta rosa. Yo creo que esta fase del perfume en mi piel se adopta muy bien ya que queda como un tónico. Así que es muy rico de usar después de la ducha o en la mañana cuando uno va a ir al trabajo. Cuando ya se inicia la etapa de fondo, esta es mi etapa favorita, se sigue percibiendo ese lado dulce de la sensación frutal especiada del corazón, pero ahora se empieza a profundizar ese dulzor con una nota de azúcar moreno. Si bien en la etapa de corazón nosotros podemos sentir la madera de cedro. En esta parte del perfume ya cierra con un acorde de madera húmedo con una tonalidad ambarina gracias al adano, pero esta parte del perfume no deja de tener esa sensación fresca o esa sensación acuática húmeda. Así que sigue siendo un perfume fresco y no se va todo totalmente como esa sensación de ser una madera cálida. Por el lado de la duración, en piel yo creo que tiene que ir rondando unas 5 a 6 horas y la proyección la verdad es que es de moderada a baja. Yo siento que es un perfume discreto. La verdad es que lo van a sentir cuando ya estén más cerca de ti, cuando te vayan a saludar. Así que durante yo creo la primera media hora tenemos esta proyección moderada que se percibe un poquito más, pero después ya baja bastante su estela. Este aroma para mí yo creo que aplica mucho a ocasiones formales e informales. Si bien yo lo encuentro elegante, creo que en esos dos ámbitos está bien. Yo creo que en algo mucho más formal se queda un poquito corto. Y la verdad es que para mí este perfume me trae muy buenos recuerdos. Cuando yo estaba en la universidad y ustedes saben que uno tiene economía de universitario, no es mucho lo que hay y uno hace lo que puede con lo que tiene. Yo me acuerdo que acá en Nubles, donde vivo yo en Chillán, hay una galería donde había una persona que vendía inspiraciones de perfume. Era una tienda muy pequeñita, de hecho estaba debajo de una escalera. Y yo, todos los meses, me iba a comprar este aroma. Porque lo encontraba que tenía un lado de madera, un lado fresco, un lado floral. Y además este punto como a mojito que tiene en Nubles. Y por lo tanto me lo ponía siempre para ir a la universidad en la mañana para darme energías, para levantarme. Y me trae muchos recuerdos de esa etapa de mi vida, de ir caminando. Yo estudié en la universidad de Concepción y la verdad me recuerda ir caminando hacia mi facultad. Es una universidad preciosa, es un campus precioso, que tiene muchos árboles, flores. Entonces para mí es ese recuerdo y por lo tanto lo encuentro en un perfume alegre, enérgico, jovial. No es un perfume que pueda ser usado, por ejemplo, solamente por personas mayores. No. Ustedes saben que los perfumes no tienen edad, pero la verdad es que este aroma va muy bien para personas mayores de 18 años. Así que si a ustedes les gustan los aromas frescos, que tengan como una nota leve, elegante y no sea un cítrico estudiante. Yo les recomiendo mucho este perfume. Así que si ustedes tienen este, coméntenme en la casilla de comentarios. Y tengo otra cosa que decir, es que estuve viendo algunas otras reseñas sobre este perfume y hablaba mucho que ha sido reformulado. Y esta es la versión reformulada nueva. Hay otra versión que es la antigua, que les voy a dejar la foto de la botellita por aquí, que dicen que ese aroma se diferenciaba mucho de este en el sentido de la intensidad de su nota y en la duración. La verdad es que no quise deprimirme, porque yo disfruto mucho este aroma. Y si ese era más intenso que este, me imagino que debió haber sido igual de delicioso. Así que si ustedes tienen este, no se depriman. Disfrutemos esto, lo que tenemos en las manos. Ya sabemos que las reformulaciones muchas veces tienen tistes de comercio. Es decir, que tienen que ver un poco con lo que es la producción, con un ámbito mucho más económico que por un ámbito de que ellos quieran hacerlo porque sí. Así que eso. Espero que les guste este video. Como ustedes ya saben, si quieren comentarme cualquier cosa, dejarlo en la casilla de comentarios. Denle like a este video. Si les ha gustado este contenido, suscríbanse. Y denle click a la campanita para que YouTube les avise cuando yo suba nuevos videos. Así que eso. Espero que estén muy bien. Cuídense y nos vemos en otro video. ¡Chau!